Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Después de como medio año de espera, por fin ha salido la temporada 5 de Carpettations y al día de hoy les voy a compartir mi opinión con spoilers de esta nueva temporada. Bueno, para empezar vale la pena aclarar que esto no es como tal un resumen, sino más bien solo les voy a compartir mi opinión cronológicamente según la historia de la serie y al final les diré en qué acabó la serie. Y en general la temporada se me hizo bastante meh, ya que no se me hizo tan mala como la temporada 4, pero tampoco sentí que hubo una mejora de calidad súper radical. Así que bueno, empecemos con lo poco que sí me gustó, ya que de lo que no me gustó voy a hablar bastante. Algo que me gustó en general de la temporada es la poca relevancia de los robots asquerosos que metieron en la temporada 4. Aquí aunque la atención nuevamente dejó de ser totalmente en los dinosaurios, mínimo ya no fue en los robots. De aquí saltamos bastante en la historia hasta el momento donde Kenji, su padre, la actora Mei y unos mercenarios randoms tienen que ir hasta Isla Nublar en busca de dinosaurios para controlar con esos chips fumados. Lo que me gustó de aquí, y es que tengo que ser sincero con ustedes, es que sentí bastante nostalgia y volvió la sensación de que estaba viendo algo de Jurassic Park. Sensación que desde la temporada pasada no experimenté nunca. Aquí saltamos un poco más y resulta que como yo lo suponía, Lewis Doxon, ya saben, el tipo ese de Jurassic Park y que también sale en Jurassic World Dominion, pues se junta con estos personajes para decir cosas aburridas que de Biosyn y bla bla bla. Por cierto, yo creí que Mantagor en realidad era una división de Biosyn y no era lo mismo. Admito que eso sí me sorprendió. Por cierto, tuvimos una pequeña aparición de Blue, una referencia a Owen y la Raptor Squad, además de que al momento de referenciar lo que pasó con Nedry y los Dilophosaurus, se nos explica por qué Doxon en Jurassic World Dominion tenía la dichosa lata de Barbasol de la que tanto se habló. Un poco más adelante, resulta que la tipa esa que sale junto a los otros dos randoms, pues trabajaba para el mercado negro supongo, trató de robarle su mochila a Doxon, Kenji trató de detenerla pero al momento de intentar escapar, se hizo una referencia brutal, que digo referencia, recrearon la muerte de John Hammond en el libro, ya saben, se lastima la pierna, los compis la acechan y terminan matándola. Y... ¡Muyó! ¿Así nada más? ¡Sí! Después de esto, pues estos perros sucios capturaron a Bumpy y le pusieron un sucio chip en la cabeza. Ben trató de salvarla del control mental y justo antes de que Bumpy matara al mismo Ben, ya que un perro mercenario la estaba controlando, Bumpy logró recuperar el control de su cuerpo. Esta realmente se me hizo una escena muy emotiva. Después de varios acontecimientos, Kenji se regresó al bando de los campistas, y en un intento por parte de su padre, para conseguir la contraseña de quien sabe qué cosa, llegamos al momento donde prepárense para una super patria campal muy frenética donde la Pyrrhex come p***a grande, se enfrenta al Spinosaurus, Darius contra un Dimorphodon, Benny Bumpy contra el Bayonix Lumbo, y Toro contra el Kentrosaurus Pierce. Aquí ojo que tenemos dos escenas muy curiosas, como esta donde los biose raptores hacen una referencia a un final alternativo de Jurassic Park 3, donde los raptores de Sornas se enfrentan al Spinosaurus, y también tenemos a Darius jugando a imitar a Ovo en el Jurassic World Dominion. Después de todo esto, pasamos a un momento donde los Spinosaurus, Toro y Limbo, acorralan a la T-Rex come p***a chica, para que veamos mi escena favorita de esta temporada, ya que la T-Rex come p***a grande, en un intento por proteger a su hija, terminó siendo masacrada por el Spinosaurus. En fin, las buenas costumbres nunca se pierden. Realmente amé con todo mi corazón esta escena, ya que las dos T-Rex come p***a chica, se me hacen un mal intento por recrear a Bok y Doe. Las odio básicamente, y siempre dudé que nos dieran una escena donde fueran masacrados los dinosaurios de la serie que odio. En mi opinión, por mucho esta fue la mejor escena de la temporada. Aunque para mi desgracia, esta es una serie sin huesos por parte de los guionistas, como para dejar muerto un vino protagonista. Y digo dejarlo muerto, ya que para mi, la rex come p***a grande murió, falleció, pereció, y lo digo porque se ve como el espino le rompió el cuello, o sea se lo destrozó, la mató. En fin, el superpoder del guionazo la revivió para que salvara a Darius, antes de que se lo comiera el espino. Finalizamos con que el papá de Kenji se va de la isla porque ya estaba a explotar, pero resulta que era un rolleo por parte de los campistas. Ya antes de finalizar, vemos como en un barco llegan Dave, Roxy, la doctora May que se quedó en un lugar por ahí que suya razón, y la hermana de Darius. Tenemos un reencuentro entre los personajes, para después un salto en el tiempo donde vemos a los protas ya agresivos, donde Yass y Sammy se dejaron crucer el pelo, Ben igual se dejó crucer el pelo, pero ahora de vez en cuando va a ver a Bumpy a la isla de Manticore, la cual probablemente ya no existe, pues la Manticore probablemente ya no existe. Brooklyn se cortó el pelo, cuenta de metrucha en cosas de la nación local, ya saben, esa que vimos en Fallen Kingdom. Darius igual se cortó el pelo, y Kenji se convirtió en un BTS. Finalizamos la serie con Darius mirando un Brachosaurus a lo lejos, lo cual me hace pensar que la serie finaliza al día siguiente de que todo valió que eso en Fallen Kingdom. Supongo que para ese entonces los dinosaurios llegaron a bastantes lugares. Pero ahora sí, llegó el momento más esperado, y es hablar de las cosas que no me gustaron de la temporada. Empezamos con Brooklyn, que todo el tiempo se la pasó de metiche, tratando de averiguar casi casi, hasta el color de los calzones del papá de Kenji. Les admito que odio este personaje por lo irritante que es con esa forma metiche que de ser que tiene. Otra cosa que odié, fue la escena de los tipos supuestamente super rudos esos, donde están controlando a los dinosaurios con los chips mentales, como un amigo dice, Jurassic Park nos enseña que por más que el hombre quiera tener dominio sobre todo, el verdadero control no existe, y que los dinosaurios no pueden ser domesticados con los humanos. Y aún así, con esta escena solo sentía a Universal o a Helen Treboro escupiendo en la tumba de Michael Christon, el que escribió la novela original y Jurassic Park. Y vuelvo a insistir con el guionazo que se arreglaron con esta temporada, ya que a pesar de que yo no he conocido de esas personas que se la pasan buscando un guion perfecto en algo, ahora sí se hicieron un super agujero de guion, ya que vemos un mapa de Isla Nublar, donde se ve nuevamente la laguna del Musasaurus en el centro de la isla, cuando en Fallen Kingdom se ve junto al mar, e incluso en la temporada 3 nos enseñan la laguna junto al mar, y siguiendo con el guion, el lunes en el núcleo ese de la isla de Manticore genera un temblor, y el temblor casualmente se siente hasta Isla Nublar. Una incoherencia es como pudieron ponerle el chips en la cabeza a Bumpy, ya que como todos sabemos, la armadura de los Ankerosaurus es impenetrable incluso para la Indominus Rex y el Indoraptor, ¿cómo me explican que una agujita sí la pudo atravesar? Una escena que dié es cuando la Rex come p*** grande y mata al varón ex limbo, todos sabemos la gran participación que éste y sus compañeras tuvieron en la temporada 2, nos los plantearon con un comportamiento tan animal, que es comparable al de Buck y Doe, y aún así la mataron cruelmente como si se tratara de un supervillano super agresivo, y eso me hace pensar, ¿en dónde habré visto eso antes? Y a lo último para contar, pues la rabia que me dio ver que la Rex come p*** grande se llabió, después de la p*** que le metió el espinozado, ¿qué tío tan conveniente? Aunque esto no me hizo cambiar de opinión respecto al espino, antes de esta temporada yo lo odiaba bastante, y quién sabe por qué, pero ahora ya me doy cuenta que el espinosaurus es un dinosaurio muy poderoso y genial, éste sí sabe matar dinosaurios grandes y no puro mediano a diferencia de los Rexes, que como otro amigo dice, no saben pelear los inútiles, yo diría que el espinosaurus es el dinosaurio no híbrido más cabr*** de ellos equipar. Y pues eso, en general esta temporada se me hizo algo mediocre, y lo único que salvo son dos cosas, salvo que no fue extremadamente aburrida como a la 4, aunque las escenas de los campistas y todos los conflictos que tenían me dieron mucho sueño, y lo segundo que salvo son estos mamazos de toro. Yo diría que si no la han visto no pierdan su tiempo, ya que el único relevante para la saga de esta temporada es la explicación de por qué Doxon tenía la lata de Barbasol en Jurassic World Dominion, ya que el resto de la serie perfectamente puede no ser canon y no afecte nada a la franquicia, yo le doy máximo un 6 de 10, y les recomiendo que si quieren ver una serie de dinosaurios que valga la pena, que vean Primark, su segunda temporada salió ayer, los primeros dos capítulos están buenísimos, 10 de 10 recomendados, y si por otro lado quieren ver una serie spin-off que le haga buen homenaje a la franquicia a la que pertenece, les voy a recomendar mi serie favorita, la cual es Pacific Rim de Black, esa es una serie pero buenísima, genial esa serie es hermosa, esas dos son series pero de las Gov. Por último quiero aclarar que todo lo que dije es mi opinión, y por más mala que haya sido la temporada o la serie, respeto totalmente si ustedes tienen una opinión distinta, igual los invito a que si quieren preguntar mi opinión de otro aspecto de la temporada, lo hagan en los comentarios, del mismo modo que su opinión también la pueden poner ahí, y así más nos vemos en otro video, chau.